Baila, 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 baila Baila con la cara haciendo mueca, ahí vamos a hacerle coro a las mujeres que están frecas Oye muestaonen puede que la felta es media hora Oye, baila en cuartes en los bolsillos perfumao con mis cerquillos y en el cuello un cadeno de oro y en lo dejo anillo, en lo oscuro se nota el brillo, pero cálmate loquillo que si me da pa' pelear con cualquiera yo me reguillo, no hay ley, pero por eso que yo me quillo, mi me gusta que los coronas tetas me den bolillo, si tu novio se pasa muchacha le doy castillo y le damos su sabana pa' que se meta monaguillo, y dice placa ta placa ta placa ta placa ta placa ta le doy por ese culo soño que ni a la chaca, y dice placa ta placa ta placa ta placa ta placa ta plin, y la pongo entre y medio como a la menor queen. Baila con la cara haciendo mueca, y vamos a hacerle coro a las mujeres que están frecas, oye mueca, baila con la cara jale mueca, dale dos patas, empatillate y pásalo pa' atrás, que las menores y a todo berla desespera' ella quiere que la agarre, y le de kiti placa kiti placa, Parece un aguacate ha dividido a la mitad, las semillas en el medio y la chapa para atrás, se le mete un muevo cuando esta de pastillar, le gusta que le escupe y le des su nalga, que le jale el pelo mientras le doy por atrás, se le mete un muevo cuando esta en paquillar, le gusta que le escupe y le des su nalga, que le jale el pelo mientras le doy por de atrás. Baila con la cara haciendo mueca, y vamos a hacerle coro a las mujeres que están frecas, baila con la cara haciendo mueca, y vamos a hacerle coro a las mujeres que están frecas, Oye, yo soy el Trator, el Vicky Lau, el chamaquito dormillero. Oye, con quién bajé? Yo soy H Franco, venga, produciendo DJ Pro, DJ Zuldo, Hero, el lápiz de diamante. Chayasus diferentes, dímelo Mohamed Ali. Prendí, oye. No hay que hablar con nadie, pegado de una vez.